UV Podcast. Nuestra gente. Historias para contar. Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas. UV Podcast. Escúchenos. Y pase la voz. UV Podcast. ¿Nos volveremos a ver? ¿Sabes que sí? ¿Cuándo? ¿Dónde? En todo momento. En todo lugar. Me verás en todo lugar. Muy bien. Así cantaba Leonardo Fabio una de sus más conocidas baladas a inicios de los 70, llamada La Foto del Carnet. Y así de importante es un retrato de ese ser amado. Porque en todo momento y en todo lugar, esa persona está aquí, con nosotros, y nunca se olvidará. Especialmente cuando su ausencia física es lo que marca el presente. Y muchas veces, eso es lo único que se tiene. Una foto. Y se convierte en el tesoro más valioso del mundo. Porque logramos congelar toda una historia. Todo un momento. Que termina siendo el motor de una búsqueda incansable. Tal como lo han vivido los familiares víctimas de desaparición forzada. Tal como lo ha vivido Nora Hernández. Era el único hermano varón de cinco hermanas. Él era el único hermano varón. Prácticamente era como nuestros pies y nuestras manos. Porque mi madre y mi padre se habían separado hacía mucho tiempo. Y él vivía prácticamente conmigo. Y para mí era más que un hermano, un hijo. Porque yo lo estaba criando. Nora se refiere a su hermano José Urbano Hernández. A quien lo desaparecieron en Tarazá, en un sector llamado La Avenida. Cuando tenía tan solo 17 años. Aquel 5 de septiembre de 1995. El único objeto que yo guardo de mi hermano es una fotografía de él. Inclusive fue la misma que expusimos en el evento de conmemoración de las víctimas de desaparición forzada. En el municipio de Tarazá. Ya que cuando él se desaparece, yo estaba en una finca. Y todas las cositas de él que estaban en una casa guardada. Guardadas cuando se enteraron de la desaparición de él. Todas sus cositas las quemaron. Y no nos quedó ni una prenda. Entonces únicamente conservo una foto de él. Donde él está muy tranquilo, muy feliz de partiendo con su mejor amigo y su gran amigo con el que desapareció. Esa mirada feliz, que es adornada por unas cejas pobladas. Es la ilusión que los une para seguir buscando. Como lo han hecho por todos estos años en cada rincón del país. Para mí y para toda la familia, esa foto única de mi hermanito significa mucho. Porque él en esa foto está contento, está sonriendo, tiene una mirada feliz, una mirada viva. Y es esa misma alegría y esa misma ilusión que nosotros guardamos al seguirlo buscando. Por eso para nosotros esa fotografía significa mucho. Porque es esa imagen y esa misma fe y esa alegría que él tiene en esa foto. Es esa misma fe y esa misma alegría con que nosotros lo seguimos buscando. Y esa foto ha sido la fiel compañera de Nora, que la ha llevado con solemne cuidado a cada búsqueda en terreno que las autoridades han realizado para hallar los restos óseos. Un proceso que la Unidad para las Víctimas ha apoyado con acompañamiento psicosocial para sobrellevar esta búsqueda. Bueno, para destacar el tema del acompañamiento que tuvimos en la conmemoración de las víctimas de desaparición forzada en cumplimiento de la sentencia proferida por la magistratura del 2018, es que ha sido un proceso en el cual venimos hace muchos años. Y en el cual nosotros como organización social, Admuca Jevi del municipio de Tarazá, pero también como víctimas del municipio de Tarazá, venimos en un trabajo hace mucho rato con la Fiscalía 15 de Justicia y Paz. Gracias al trabajo que hemos hecho con ellos hace mucho rato, desde hace casi 14 años, hemos logrado que las víctimas alcen la voz, no tengan más miedo y aprendan a hablar y a buscar sus derechos y a defender sus derechos. Hemos hecho un trabajo muy mancomunado con todas estas personas que están, los fiscales, los asistentes, los investigadores privados, los abogados de la Defensoría del Pueblo. Y ahorita con la Unidad de Víctimas, que nos prestaron un apoyo emocional, psicosocial muy importante. Y para nosotros esta conmemoración fue muy valiosa, porque al fin se nos reconoció y se nos acompañó. Se nos acompañó desde la Unidad de Víctimas, con un acompañamiento psicosocial muy bonito, con ese abrazo y esa juntanza y esa sororidad. Pero también resaltar que el trabajo que hizo la Fiscalía 15 de Justicia y Paz fue muy, muy bonito. El doctor José Alvear Restrepo y todo su equipo, el acompañamiento que nos han prestado desde hace mucho tiempo. Es difícil agradecerles a todos y eso es cuando hablamos de una gran rejuntancia, es que sigamos esta gran juntanza y esta gran labor de la reconstrucción de los tejidos sociales para poder encontrar nuestros seres desaparecidos. Es difícil decir que la herida ha sanado porque una de las formas de sanarla será cuando Nora y su familia puedan encontrarlo. Y de ser necesario, si así lo dictamina el destino, darle un entierro digno, como se lo merece. Bueno, hablar de que se nos ha sanado la herida y que cuál ha sido como ese motor para sanar la herida, no. Durante todos estos años de la desaparición de mi hermanito, la herida no se ha sanado. Porque una de las formas de sanarlo y de sanar esa herida es cuando lo podamos encontrar y darle una cristiana supultura, un entierro digno. Y además la desaparición forzada es un dolor muy grande, porque es tú perder tu ser querido, pero aparte de eso, no saber dónde está, ni tampoco saber qué pasó con él. Entonces, es un triple todo el dolor que usted sí quiera. Entonces, es una herida que no se va a cerrar ni se va a acabar jamás. Pero lo que sí se puede decir es que hay fuerzas y hay valor y ganas de seguir esta búsqueda, porque el fin es encontrarlo. Precisamente allí crearon la Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado para sobrellevar y acompañar a otras familias en esta búsqueda que no desfallece. El día a día de nosotros, las víctimas de este país, es muy duro. Pero en especial de las víctimas que hemos vivido, el delito de desaparición forzada. Cuando mi hermano se desaparece, los primeros años fueron muy duros, los primeros días, porque era una espera y una zozobra impresionante. Nuestra madre sufrió mucho, todas sufrimos mucho. Entonces, era un día a día de saber cómo íbamos a sobrellevar esto y cómo íbamos a enfrentarlo. Por eso fue que como víctimas, pero también como ese dolor tan grande que tenemos, decidimos conformar la Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado, para poder empezar a sobrellevar y también acompañar a muchas otras familias. Y saber que de esa manera, como nosotros estábamos sufriendo, habían muchas otras familias. Entonces empezó que ese día a día, que ese dolor y que toda esa situación que estábamos llevando, toda esa complejidad, también era de otras familias. Entonces decidimos acompañarnos y decidimos conformarnos como organización defensora de los derechos de las víctimas, de todas las víctimas. Y empezamos una búsqueda entre todas como familias víctimas. Y hoy en día es nuestro día a día. Acompañarnos, tener sororidad y tener esa gran juntanza de que entre todas podemos seguirnos acompañando para seguir esta gran búsqueda. Seguir con esa gran búsqueda que reúne los sueños y las esperanzas que están, como dice la canción, en todo momento y en todo lugar. Pero no como una mera ilusión, sino como un gran anhelo de terminar con un dolor que solo Dios sabe cómo es vivirlo. Y es por eso que en el marco de esta conmemoración, Nora hace una especial invitación. Es a no perder la pena. Nuestra gente, historias para contar. Unidos por las víctimas.